bueno bienvenidos a este 2022 año nuevo propósitos nuevos metas nuevas de hecho nosotros en el canal vamos a estar implementando algo que es un pequeño podcast donde vamos a estar hablando nosotros tres de diversos temas que algunos de interés o de controversiales para que pues demos nuestro punto de vista ustedes se van a dar cuenta que aunque somos hermanos tenemos diferentes puntos de vista vemos la vida de diferente manera a veces por nuestras propias experiencias no somos muy grandes estamos entre los 23 y 28 años pero pues ya hemos vivido algunas cosas entonces como les dije al principio el día de hoy vamos a estar hablando sobre las metas de año nuevo más bien es bueno poner metas a ver aquí está mi hermano pero no íbamos a hablar de la rosca de reyes no eso es para el siguiente me adelanté ya tenía una rosca guarda la rosca muy bien entonces vamos a hablar de las metas yo tengo unas preguntas y con esas preguntas vamos a ir hablando del podcast primero que piensan ustedes de poner metas en año nuevo yo creo que está bien o sea yo pienso que está bien que la gente se ponga metas en año nuevo pero creo que está mal el hecho de que hemos como se dice estigmatizado por así decirlo el año nuevo para que la gente piense o sienta que a mitad de año si no cumplió su meta ya fracasó y no se ponen metas a mitad de año cuando se va terminando el año la gente ya estamos en septiembre octubre noviembre y dicen ya para año nuevo me voy a poner esta meta cuando pueden empezar en ese preciso momento al otro día entonces yo creo que deberíamos dejar de este usar el año nuevo como pretexto para ponernos metas y empezar a normalizar el hecho de que la gente se ponga metas en cualquier momento del año sin importar si es año nuevo si es diciembre si es enero si es junio en cualquier momento deberían de ponerse metas y año nuevo debería quedar como en segundo plano si para ponernos metas pero no hacerlo tan importante como lo hacemos yo estaba pensando por qué ponemos metas en año nuevo y algo interesante es que creo que la como gente como personas buscamos algún algo especial que esté pasando en la vida por ejemplo yo me pongo metas realmente al inicio de la semana el domingo o el lunes porque yo así ya sé medirlo a lo mido de lunes a lunes y si me pongo una meta el miércoles o el jueves yo me siento raro así como que hay porque me puso una meta el miércoles me medir de miércoles a miércoles como que no pues fines de semana o inicio de semana es la donde yo pongo metas yo yo creo que la gente espera un fin de año una navidad un cumpleaños o alguna fecha en especial para que se pongan unas metas porque ya es como algo especial no están esperando muchas personas lo hacen pueden hablar de esas metas con sus familiares amigos primos este no está mal poner metas en año nuevo pero como dice mi hermano a lo mejor también acostumbrarnos a poner metas en otro en otro tipo de fechas no si no lo completamos el bajar 10 kilos por ejemplo yo iba a bajar 10 kilos y bajé solo nueve y medio este pues no de decepcionar y decirme híjole bueno ya no voy a tener la dieta ahora voy a echar tres rebanadas de rosca ahí me voy a comer con todo y el muñeco no sino ah bueno pues no cumplí mi meta pero estuve cerca entonces para el próximo año me pongo una de nueve kilos ocho kilos o algo así no si pues este yo también pienso que que si está bien ponerse metas algo que estaba viendo en las redes sociales es que muchas muchas personas y es real más cuando estamos jóvenes no ponemos metas simplemente nos dejamos ir a lo que pues lo que se dé en el año entonces si es un mal año va a ser un mal año para nosotros también si es un mal año económico para el país para el mundo en general va a ser un mal año para nosotros no pero lo que yo vi es que muchas personas si les fue mal el año pasado es bueno estos últimos dos años de pandemia pero a muchas otras les fue muy bien o sea muy muy bien entonces depende de la actitud que nosotros tengamos de lo que vamos a hacer con nuestra vida en ese año no esperar a ver qué pasa no esperar a que el año sea diferente sino esperar a nosotros ser diferentes y creo que también algo importante es definir sale tengo esta meta y después establecer planes planes específicos para cumplir una meta porque a veces pensamos como voy a hacer ejercicio todo el año no esa es la meta cuál va a ser mi plan cómo lo voy a lograr yo el plan tiene que pues se puede se tiene que medir ser medible y alcanzable si no es medible ni alcanzable tu meta no se va a cumplir entonces yo pienso que tenemos que también identificar correctamente cuáles van a ser nuestros planes para lograr esas metas y si no son posibles pues ajustar un poco en lo personal yo les comparto que en el al principio del dos mil veintiuno yo tenía algunas metas fueron cambiando completamente durante el año pero al final de cuentas si cumplí la mayoría y me siento muy bien no pude ir a monterrey a explorar un poquito se abrió este canal de youtube en el cual les agradecemos que estén suscritos y si no se han suscribido pues hoy es el día digo suscrito y pues ahorita en este año tengo otras nuevas muchos planes que tenía fracasaron pero la meta aunque los planes cambien la meta tiene que seguir siendo la misma tenía la meta de casarse pero sofía la clima clementina y cuál era la otra catalina creo que fallaron no sé ustedes que piensen pero si recuerdan papá nuestro papá decía que que por el cob y por la pandemia como que las fechas se movían ahora el cumpleaños digamos que mi papá que era en abril se movía hasta agosto navidad que era en diciembre se movía en marzo porque estaban moviendo de que regreso a clase o algo así pero yo sentí que este año nuevo no fue como muy especial a otros años nuevos yo lo sentí como un día normal así cada 31 primero seguimos en pandemia este a lo mejor por la pandemia yo sentí que este año no fue muy muy especial o este cambio de año nuevo no sé ustedes cómo se sintieron que la pandemia nos vino a mover y a poner en pausa muchas cosas y mucha gente tenía muchos objetivos o planes que no los pudo realizar justamente por la pandemia y seguimos no seguimos en poner ya es menos ya ya en algunos lugares parece que ya no hay pero como que todavía queda este sentimiento de el simple hecho de usar cubrebocas como que nos hace sentir que estamos en una realidad completamente diferente a la que teníamos no el otro día que fuimos a ver spider-man yo veía que en las películas son películas no hay pandemia no en las películas y no usan cubrebocas y yo sentía raro se sentía extraño ver de tanta gente sin cubrebocas en la película también en el cine porque estaban comiendo palomitas pero yo me refiero a la película también afuera pero ya estamos acostumbrados a ver a la gente con cubrebocas cuando entramos a al centro comercial cuando vamos a algún lugar que tenemos que pasar con cubrebocas a propósito y eso nos hace sentir que estamos en una realidad diferente en una normalidad distinta a la que nos tuvimos que acostumbrar y que para muchas personas fue pérdidas inmensas no muchos negocios cerraron a fuerza no les dieron otra opción dijeron los negocios van a cerrar o solamente pueden abrir de tal hora a tal hora o solamente van a abrir los indispensables y muchos sabrían clandestinamente porque no podían sobrevivir eso era 100% sus ingresos y entonces la gente este los que les rentan no les perdonaban la renta decían pues si quieres me sigues pagando tal vez les hacían un descuento pero pues no les decían bueno pues ni te cobro ni me pagas pero respetamos no la gente era mala onda y si no quieres pues alguien más viene y me renta y vende clandestinamente mientras que otras personas abrieron nuevos negocios en línea o digitales o ya tenían se volvieron más ricos entonces fue algo completamente diferente seguramente que para algunos como dijo el Dani fue maravilloso mientras que para otros pues fue dificilísimo y si yo la verdad también este año nuevo lo sentí un poco distinto un poco más apagado como que perdimos mucho y tenemos esa esperanza de ganar un poco más de que este año sea un poco mejor que el pasado si viendo eso de la nueva normalidad creo que algo importante en este año y que va relacionado con el contenido del canal sería que todos nos pongamos una meta de tener un ingreso aparte de nuestro trabajo normal porque pues este fue un virus puede que venga otro virus puede que venga alguna catástrofe que nos deje sin empleos sin ese ingreso que nosotros ya tenemos contemplado y pues a veces es difícil no muchos de ustedes lo pasaron lo padecieron y creo que aprendimos a que debemos tener más de una fuente de ingreso en nuestra vida y pues mucho de nuestro contenido si no lo han visto vayan a verlo tiene maneras de generar dinero de alguna otra forma que las convencionales no que su propio trabajo y no quiere decir que van a renunciar a su trabajo sino que va a ser algo extra a lo que ustedes hacen para tener ese colchoncito y si viene alguna crisis pues de ahí sostenerse también cuéntenos ustedes ahí en los comentarios cómo sintieron este año nuevo si fue igual que los anteriores mejor si lo sintieron muy apagado como dice mi hermano yo lo sentí igual diferente como si fuera un día normal porque pues en sí no cambia no cambio el año generalmente cuando es un año nuevo sentimos que las cosas cambian hay algo nuevo el año pasado sentíamos que la pandemia se iba a acabar pero nos quedamos en que no y ahorita pues como siguen yo igual me siento normal y por último vamos a ver si mis hermanos se pusieron metas en este año nuevo en esta semana este de lo personal no yo no me puse ninguna meta en año nuevo debería ponerme una a ver voy a pensar en una en lo que ellos comentan si se pusieron alguna meta nueva yo sí me puse metas pero son metas que ya tenía pensadas no son de año nuevo son cuando terminen las vacaciones quiero primeramente bajar de peso bajar 10 kilos mi hermano se puso la meta de subir la logró muy bien yo quiero bajar 10 kilos yo estudio nutrición entonces quiero estar en forma para verme acorde a mi profesión también tengo la meta de emprender un nuevo negocio actualmente yo soy un autoempleado como lo pueden ver en nuestro canal en los vídeos yo me dedico a vender cosas por el marketplace de facebook y afortunadamente me va relativamente bien pero quiero que me vaya un poco mejor entonces tengo la meta de emprender otro negocio otro y otro negocio de importaciones esta es la meta tengo otros planes más pero que tengo que desarrollar un poco más con mi esposa porque yo soy casado para que podamos saber cómo los vamos a realizar ahorita yo investigue varios cursos ya investigue precios lo que necesito papeles el sad unos momentos después bueno si es yo si me puse unas metas al igual que mi hermano bueno yo no tengo como meta bajar de peso sino hacer ejercicio para que pues si no bajo de peso al menos salga haciendo ejercicio no no me desanime a la mitad del año como decían por ahí si no logro mi meta sino solo hacer ejercicio porque yo estudio la licenciatura de fisioterapia entonces también como dice él es estar acorde a la profesión no si yo pido a mis pacientes que hagan ejercicio pues yo tengo que hacer ejercicio estar en forma otra meta que tengo es abrir un nuevo canal de de youtube es un canal relacionado con la fisioterapia ya pronto se los estaré presentando también por aquí para que cualquier padecimiento que ustedes tengan vayan al canal y ahí estaré subiendo contenido relacionado con únicamente fisioterapia ejercicios estiramientos como disminuir el dolor de ciertas áreas del cuerpo que normalmente nos aquejan principalmente la espalda y el cuello y otra que empecé también es de la fotografía dedicarme un poco más bueno adentrarme a la fotografía aquí les voy a dejar el instagram para que sigan mi cuenta de de la fotografía donde voy a estar subiendo sesiones de fotos que voy a hacer son completamente gratis ahorita y no sé quizás también tener novia nada es cierto eso ya se case pónganle en los comentarios que ya se case soy soltero por si alguna gusta nada es cierto ahorita pensando en mis hermanos a lo mejor yo no me puse la meta en año nuevo pero la tenía desde antes y no los había desarrollado por las vacaciones por el trabajo etcétera pero también pienso abrir otros dos canales de youtube uno de historias y uno de aplicaciones ya ya tengo todo planeado nada más falta grabarlo tengo planeado hasta 20 vídeos y este buscar otra forma de ingreso yo estaba voy a sacar un vídeo pronto de los juegos nft para que lo puedan ver va a ser algo parecido a esto darles algunos detalles de lo que encontré ahí ya generé algunos ingresos con estos juegos una pausa porque cayeron luego les voy a contar de los riesgos pero voy a empezar otra vez empezar otra vez ya empecé y pero esto va para largo para unos seis meses un año para generar ganancias entonces ese sería mi segundo ingreso también preparado para las festividades cumpleaños pasiones yo creo que esas serían mis metas como les dije yo no las tenía para año nuevo las tenía antes pero ya a partir de ese año voy a empezar a poner las ganancias y algo último que deseen agregar sí pues quiero decirles que hay perdóneme quiero no es que me dio una esternuda quiero decirles que estamos muy felices de que ya tenemos actualmente que estamos grabando este vídeo 816 suscriptores en como ocho meses la verdad es mucho no somos muy buenos hablando en público creo que yo soy el más bueno no es cierto este y quiero decirles que se pongan metas que si nos pongamos metas aprovechemos el año nuevo aprovechemos esta alegría de que empiece un nuevo año que son nuevas oportunidades para ponernos metas hay que disfrutar a la gente que tengamos pónganse metas que sepan que van a cumplir o que tienen probabilidad de poder cumplir no elijan lo inmediatamente rentable sino lo estratégicamente correcto siempre va a ser lo mejor pensar a futuro que pensar en lo que me va a dar dinero o satisfacción ahorita más bien que me va a dar o a garantizar mi bienestar a futuro entonces tomen riesgos pero también entiendan que si tienen gente a su responsabilidad si son padres madres tutores pues tal vez no pueden tomar riesgos tan elevados porque hay que poner a la familia siempre primero pero si hay algo que les gusta que pueden hacer y quieren tomar el riesgo adelante tómenlo sean felices lleven a cabo todos sus objetivos y trabajen duro trabajen duro traten de ser optimistas sobre todo no pierdan el piso de donde están pero entiendan y entendamos todos que origen no significa destino pues no nada solamente decirles que si alguno tiene un proyecto en mente de abrir un canal de youtube que lo hagan la verdad que al principio si da pena bueno después de ocho meses sigue dando pena pena ajena pero pues háganlo háganlo es divertido tienes la posibilidad la posibilidad de que después de un tiempo se vuelven una fuente de ingreso extra solamente por subir vídeos imagínense hay millones de youtubers que ganan muchísimo dinero simplemente por que veamos un vídeo entonces creo que es una forma también a veces nos va bien a veces no nosotros pues ahí vamos poco a poco quizás este vídeo lo vean 20 personas quizás lo vean 500 no sabemos pero ustedes háganlo y si lo tienen como proyecto aviéntense pues muchas gracias por ver este vídeo vean todos nuestros demás vídeos en nuestro canal no olviden de suscribirse dale like y compartir el vídeo gracias y y y y y y y y y